hola qué tal mis amigos cómo están todos dios se los bendiga qué bueno que me acompañan muchas gracias siempre por su apoyo y bienvenidos a todos esos nuevos suscriptores muchas gracias voy a estar haciendo un exfoliante pero le diré más adelante así que por favor acompáñenme ok mis amigos voy a estar haciendo un exfoliante para pies cansados así que voy a estar utilizando la manteca de coco voy a estar utilizando sal marina jengibre la cáscara de naranja en polvo y el aceite esencial de menta así que vamos a comenzar voy a estar utilizando dos cucharadas de manteca de coco ay qué rico huele señor divino 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 jale lucha me encanta me encanta estos olores así son tan agradables la manteca de coco suaviza los callos alivia la piel irritada e hidrata los pies secos voy a agregarle dos cucharadas de la sal marina las tales son antiinflamatorias para los pies hinchados y los tobillos muy bueno para eso dos cucharadas dos la combinación de agua caliente y tales minerales proporcionan frescura y vitalidad a los pies neutralizan los problemas de sudoración y del olor de los pies suavizan la dureza de esas callosidades y también calma la piel irritada y irritada voy a mezclarlo primero un poquito así y luego entonces con la espácula para que mezclara un poquito entonces esto yo lo voy a estar tratando de juntar y con la misma sal el caliente que se le va dando pues la manteca de coco se va como quien dice derritiendo o mejor dicho disolviendo huele rico rico de verdad que sí aunque en este momento le voy a estar agregando una cucharada del polvo de la piel de naranja la cáscara de naranja en polvo sirve como exfoliador también suaviza y también da brillo la celda de naranja en polvo de naranja imagínense usted llega cansaditos de trabajar o cansadita y se da este exfoliante antes de acostarse y va a quedar divino relajadito y relajadita para dormir con sus pies aliviados entonces en este momento le voy a estar agregando una cucharada del jengibre es en polvo y es orgánico la mayor parte del tiempo si yo puedo utilizo los ingredientes que sean orgánicos el jengibre tiene cualidades antiinflamatorias y antibacterianas para mantener unos pies descansados es analgésico antinicótico calma el dolor y la tensión de los pies ay dios qué rico huele esto padre amado yo quisiera que ustedes pudieran olerlo se mezcla bien para que todo quede bien mezcladito todos los productos todos los productos queden bien mezcladitos entonces ahora le voy a estar agregando el aceite esencial de menta del aceite esencial de menta le voy a estar agregando cuatro gotas cuatro gotas el aceite esencial de menta causa una sensación calmante e hidratante minimiza las hinchas son de los pies es refrescante es analgésico y el olorcito ni se diga riquísimo pero solamente dice cuatro gotas a ver si salen grandes las gotas no se vale son muy poquitas gotas muy bien mezclamos bien se queda pegado al fondo y por eso es que quiero que mezcle bien para que todo tenga para que todo tenga el aceite esencial y todos los ingredientes bien mezclados bien mezclados para que hagan el trabajo como debe ser mezclamos un poquito con el palito para que así ayude y mezcle bien guau esto huele riquísimo de verdad que sí ok ok mis amigos ya está listo entonces yo le voy a decir a usted más o menos como es que usted debe hacer el procedimiento mientras tanto pues sigo aquí mezclando usted va a lavarse bien sus piecitos con jabón los va a dejar en agua tibia puede ser un agua con menta de manzanilla también o con flores de lavanda masaje a los pies con el exfoliante y lo deja fuera del agua 5 a 6 minutos luego que quedan esos seis minutos usted los regresa al agua por 20 minutos cuando terminan los 20 minutos se va a enjuagar con agua fría luego sacas la piel muerta con piedra pómex o con alguna de estas paletas que uno usa para quitarse la piel muerta y entonces terminando eso usted lo que hace es se limpia se enjuaga y se aplica algunas gotas de aceite o alguna crema humectante y eso sería todo usted descansadito pies descansaditos y a dormir se ha dicho un buen descanso por aquí no se puede perder nada 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 miren por aquí como quedó huele riquísimo me encanta déjenme saber y bueno mis amigos para que estoy para despedirme espero les haya gustado el producto déjenme saber en los comentarios así que por favor denle like suscríbanse al que no se haya suscrito haganme el honor comenten compartan Dios los bendiga los quiero mucho cuídense chao